Buenos días muchachos, hoy día vamos a empezar con la sesión 11, la última sesión de este bimestre, con el tema motivado con mi producto final, ya que en esta sesión estamos presentando nuestro trabajo final. Aquí les pongo el calendario para recordarles que desde la primera semana de este bimestre se les dijo de este trabajo, en la quinta semana, que es la segunda semana de junio, se les entregó a ustedes, vía CIA web, el modelo del PPT y un videotutorial en el cual estaba cómo poder realizar dicho PPT, dicho trabajo final. Después en la semana 8, que es la primera semana de julio, cada uno de ustedes tenía que entregar un avance de su trabajo final y después en la semana 10, que es del lunes 13 al viernes 17, o sea la semana pasada, ya ustedes debieron haber enviado el PPT terminado. Y esta semana, que empieza el lunes 20 y acaba este viernes 24, estaremos, por así decirlo, evaluando el trabajo en las clases del Zoom, ¿no? Con algunas preguntas que se les ha enviado en la ficha número 11. Y ahí es donde vamos. También se les recuerda que cualquiera de estos temas podían haber elegido. Esta relación de temas se te envió en la quinta semana. Ya estamos en la semana 11. Bueno, espero que hayas escogido el que más te entusiasme, el que más te emocione, pero también podías escoger otros temas que no estén aquí, como la falta de oxígeno, o el tema de la pandemia, o el problema del tráfico, el transporte en Lima, con el tema del COVID, ¿no? Podías escoger otros temas. La idea era que investigues sobre un tema que a ti te emociona. Y bueno, ahora vamos a las preguntas. Situación significativa. Durante este segundo bimestre, hemos visto muchos casos sobre conflictos y asuntos públicos originados por el tema de la pandemia, en esta cuarentena y el COVID-19. Buscando alternativas, estrategias a estas situaciones, y es por esto que nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo puedo poner en práctica lo aprendido en este trimestre? Eso es lo interesante. Aprender y ponerlo en práctica. ¿Cuál es nuestro propósito? Que los estudiantes comprendan que ante cualquier conflicto, asunto público o situación adversa, la mejor forma de resolverlos es con emociones positivas y trabajo en equipo. Bueno, aquí les traigo una noticia, como en todas las sesiones, del perrito Loki, ¿no? Este perrito estaba fuera del hospital Guillermo Almenara y todo el mundo manifestaba que este animalito estaba esperando a su dueño, que estaba sufriendo por el COVID. Y bueno, lo relacionaban con la historia de este perrito japonés, Hachiko, y todo eso. Al final, apareció su dueño, que era un policía, y era que un día había entrado al hospital y salió por otra puerta y el perro pensó de que seguía adentro y por eso lo esperaba. ¿Por qué te pongo esta noticia? Para que te des cuenta qué importante es que busquemos la información, la fuente de la información, y no caigamos, no caigamos en el sensacionalismo que alguna vez en las redes sociales nos lleva y nos hace pensar que algo es cierto cuando no lo es. Por eso es importante que ustedes hayan escogido el tema que te haya gustado e investigues y nos ayudes a los demás a saber un poco más con lo interesante de tu tema. Y bueno, ahora sí vamos a las preguntas. ¿Qué opinas de toda esta historia que se desarrolló al inicio cuando se creía la primera etapa de esta historia? Bueno, de que muchas personas se dejaron llevar, pues, por las pasiones, ¿no? La pasión, la historia bonita del perro, bueno, una historia triste esperando a su dueño, pero al final... Tuve un final feliz. Y lo importante, pero acá sobresale lo importante de la búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la importancia de saber la veracidad de las noticias que salen en las redes sociales? Es importante. No hay que dejarnos llevar. Ya les he dicho, todos los días sale de que hay un nuevo virus en China, de que en alguna parte del mundo ya encontraron la cura y cosas por el estilo. Repito, no debemos dejarnos llevar por lo que dicen las redes sociales, sino buscar las fuentes. Ahora sí, estamos en las preguntas que se les van a hacer a ustedes la próxima semana, en la semana 11. La primera diapositiva es la carátula, ¿no? Acá tenemos dos preguntas. Uno. ¿Cuál es la relación del título de tu carátula con el tema 2? Todos ustedes saben que el tema original está en la diapositiva 2. El título que está en la diapositiva 1 es el título marquetero, por así decirlo, el título que jara el ojo, el título que de una forma subliminal ya nos está diciendo algo, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿Cuál es el mensaje que envía el título en la carátula? Obviamente mi título tiene que mandarme un mensaje subliminal, tiene que darme indicios, tiene que ser como un acertijo, pero diciéndome, diciéndome prácticamente, dándome la respuesta. Por ejemplo, si el título original es la falta de oxígeno, aquí el título no va a ser la falta de oxígeno, ¿no? Tendría que ser un título más llamativo. Y eso creo que se ha quedado claro con todos ustedes, chicos. Diapositiva 2. ¿Dónde está el título original? Maltrato animal. Bueno, este es el ejemplo que yo puse. Ustedes podían escoger cualquier otro tema. Primera pregunta, ¿por qué elegiste este tema? Fundamente. ¿Por qué? Porque si escogiste el tema de la falta de oxígeno, tal vez porque has visto, te has sentido mal cuando has visto las noticias, o un familiar ha pasado por ese tema, cosas por el estilo. Dos, ¿te sientes identificado con este tema? Acá es una respuesta tuya de sí o no, y me tienes que poner por qué. Aunque lo lógico es que sí te sientes identificado, porque por algo has escogido ese tema. El tema del bullying, el tema del trata de personas, el tema de embarazo adolescente, diferentes temas que has podido escoger, ¿no? Diapositiva 3. Frases o opiniones que me apoyan. Aquí se trata de las frases o opiniones de personas importantes, que están de acuerdo con lo que tú estás defendiendo. Uno, de tus frases elegidas, ¿cuál es la favorita? ¿Y por qué? Esa es simple y sencilla. Escoge una solamente, una solamente de la que más te agrade. Dos, ¿qué fuente de investigación, páginas web o libros has utilizado en esta diapositiva? Y ahí tienes que poner, ¿cuál es? Pues el link, tienes que copiar y pegar el link de las páginas web que has consultado. Porque tu trabajo consiste en investigar, ¿de qué página web has investigado? Y ese es el link que yo quiero que lo pongas, al punto que si yo hago clic, se abre esa página. Y bueno, de libros tienes que ponerlo como corresponde, pues sí has usado libros, obviamente. Diapositiva 4. Beneficiarios. ¿Quiénes se benefician? Uno, ¿cuál sería el beneficio de resolver este conflicto o asunto público? Argumento. Imagínate que tu problema que estás presentando se pueda solucionar. Dime quiénes podrían beneficiarse. Dos, ¿cuál es tu beneficio al investigar más sobre este tema? Bueno, obviamente la pregunta ahí es, perdón, la respuesta se sabe. ¿Cómo te beneficias tú al saber algo más sobre este tema? Diapositiva 5. Objetivos. De tus objetivos, ¿cuál podrías realizar de verdad en este momento de pandemia? Explícanos, pues. De estos objetivos, de los cinco que has puesto, ¿cuál crees que tú puedas hacer? Porque hemos dicho que si fuera un año normal, ustedes saldrían a la calle a hacer encuestas, videoentrevistas, pero bueno, eso no pueden hacer. Entonces, ¿cuál podría ser más fácil de realizar? Llevarlo a la práctica, pues. Dos, si no hubiera pandemia, ¿cuál objetivo sería más difícil de alcanzar y por qué? De tus cinco puntos, ¿cuál crees que sería el más difícil de realizar? Objetivos. Acuérdate que los objetivos es a donde yo quiero llegar, porque para llegar a los objetivos necesito la última diapositiva. Las actividades. Las actividades son mi avión, mi carro, que me van a servir para llegar a mis objetivos. Entonces, primera pregunta en mis actividades. Si fuéramos a realizar una actividad, ¿cuál sería el costo económico de esa actividad? Yo les he dicho que el día que vayas a una universidad y te manden un trabajo de investigación, te van a pedir cuánto has gastado en tu investigación. Tienes que poner cuánto has gastado en papel, cuánto has gastado en pasajes, cuánto has gastado en impresión, cuánto has gastado en USB. Lo mismo es acá, pero en un caso hipotético. ¿Cuánto has gastado en realizar? Solo una, una actividad. Acá tienes que fantasear un poco. Dos. De todas tus actividades, ¿cuál crees que es la más viable? ¿Ya? De todas tus actividades, ¿cuál es la más fácil que puedas realizar? Sin mucho esfuerzo, por así decirlo. Bueno, señores. Hasta aquí llegamos al final de la sesión 11, al final del segundo bimestre. Espero deleitarme con sus trabajos, con los temas. He visto que algunos son muy interesantes y a los chicos que me enviaron en la semana 8, su avance. Y los que no han enviado, bueno, tenían hasta la semana 10 para enviarlo. En esta semana 11, vamos a empezar a, en las clases del Zoom, vamos a empezar a trabajar. Solo dos preguntas, cualquier pregunta, al azar, al azar, cualquier pregunta, solo dos preguntas, a cada alumno. ¿Ok? Solo dos preguntas, así al azar, a los alumnos, para que tengan su respectiva nota, por así decirlo, y dar por finalizado este bimestre. Bueno, señores, esto es todo con nosotros, con el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y nos estaremos viendo el próximo bimestre. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.